Presidente, la educación es un tema que siempre preocupa a la ciudadanía. Es de suponer que ahora, en septiembre, va a seguir preocupando, si cabe, un poco más. ¿Cuál es el plan? ¿Qué tiene pensada la Consejería de Educación de Esperanza Moreno? ¿Qué tiene pensado el presidente de la región de Murcia? Porque, además, hay muchas incógnitas. Yo no sé, se lo voy a preguntar al final, aunque de alguna manera lo adelanto ya, presidente. Igual nos podemos ver de nuevo con un... no sé, es que me da miedo hasta decirlo. Pero es que, en total, ya se ha visto usted obligado a confinar a la población, que son más de 30.000 personas. Dígame, presidente, primero hablamos de la educación y luego, si está en amable, me responde a propósito de esa posibilidad que podamos vivir en el resto de la región, en Murcia capital, etcétera. En la educación, que desde luego es el pilar de la sociedad, como bien decías, el problema, y como en el resto de ámbitos y sectores, es la incertidumbre del COVID-19. Estamos trabajando en un plan para la vuelta a las aulas. Creemos que la normalidad solo se va a recobrar con la presencialidad de los alumnos para que las familias vuelvan a la normalidad, para que los padres, para que las madres vuelvan a la normalidad, a sus trabajos, a sus compromisos. Es imprescindible que los niños y las niñas estén en las aulas de forma presencial, y esto es lo deseable, pero es cierto que en 48 horas puede cambiar la situación. Podemos planear un inicio de curso presencial, por ejemplo, en Totana, pero si estuviéramos en septiembre habríamos tenido que dar marcha atrás a ese plan. Por lo tanto, se están trabajando en distintos escenarios. ¿Qué es lo deseable? Lo deseable es que todos los alumnos estén en clase, que se cumplan las medidas de higiene y de protección, por supuesto, pero también tenemos que tener planes alternativos. Por ejemplo, la semipresencialidad para los cursos superiores. Se está evaluando y se está barajando también esa posibilidad, sobre todo para bachillerato, el que pueda ser una asistencia semipresencial. Y también, por supuesto, estamos apostando por la digitalización. Queremos digitalizar todos los cursos, todo el sistema educativo de la región de Murcia, por si Dios no lo quiera llegar a una situación de confinamiento, como la que usted hacía referencia, que no haya que interrumpir el sistema educativo en la región de Murcia ni las clases y puedan seguir el proceso de enseñanza a través de los medios digitales. Pero para todo esto es importante algo, ¿verdad? Esto necesita presupuesto, esto necesita fondos, claro. Redactar el sistema educativo necesita una inversión. El Gobierno de España ha creado un fondo, a petición de las comunidades autónomas, de 2.000 millones de euros para repartir entre las comunidades autónomas para que adapten, precisamente, para que se adapten al nuevo inicio del curso escolar. Lo que no podemos entender, lo que yo no entiendo, y seguramente… ¿Han salido un poquito mal parados? No es que hayamos salido mal parados porque todavía no conocemos el reparto de esos 2.000 millones de euros. Ese es el problema, que estamos a 24 de julio y no sabemos cuál es el presupuesto que le corresponde a ninguna comunidad autónoma para empezar el curso. ¿Cómo vas a adaptar ese inicio de curso si a poco más de un mes para iniciarlo no sabes de qué fondos dispones? Bueno, creo que esto es un gran problema y es una más de estas decisiones incomprensibles del Gobierno de España, del Gobierno del señor Sánchez y del señor Iglesias, porque tenemos que estar preparados. Y retomo la pregunta que me hacía sobre el confinamiento total. Tenemos que estar preparados para todos, para todos. Lo deseable, desde luego, no volver a un confinamiento, pero si los contagios aumentan y si así nos lo recomiendan las autoridades sanitarias, no nos temblará el pulso en tomar la decisión que tengamos que tomar. Porque en la región de Murcia somos ejemplos de que cuando se toman las decisiones a tiempo, por duras que sean, al final redundan en el beneficio de todos. Y redundan en frenar los contagios, en que haya, bueno, pues menos afectados y también menos fallecidos. Y, por lo tanto, esa va a ser nuestra línea a seguir. Esperemos que no haya que tomar esa decisión, pero bueno, todo depende de cómo evolucen los contagios. Yo le voy a hacer una pregunta que seguro que se la están haciendo muchos de los que nos están escuchando y viendo que están a 24, 25, 26 de julio y están, llenamos el coche, no llenamos el coche, ponemos la sombrilla, no la ponemos, el 1 de agosto nos confinan, no nos confinan, ¿qué va a hacer esta gente, presidente? Porque, claro, es que esa incógnita también, lo ha dicho usted, está ahí. O sea, ¿qué puede pasar? Bueno, a día de hoy, ¿no? Y como ya hemos dicho, esta pandemia es muy incierta, ¿verdad? Y cualquier predicción que hagamos sobre coronavirus tiene una carga de incertidumbre elevada. En 24 horas la situación puede cambiar, pero a día de hoy, a día de hoy, la situación en la región de Murcia, por regla general, está contenida. Tenemos dos focos preocupantes, el de las atalayas y el de Totana. Por eso se han puesto esas medidas de restricción, sobre todo en Totana. Como digo, a día de hoy no hay previsión de tomar medidas más duras y más restrictivas en el resto de la región, pero si hubiera un nuevo rebrote, si hubiera que tomarlas y los índices epidemiológicos nos lo dijeran, pues lo haríamos. A día de hoy, pues a día de hoy lo que puedo recomendar es a aquellas personas de la región de Murcia que tengan previsto desplazarse a la playa, es que lo hagan con toda la seguridad, con toda la seguridad posible. Con mascarillas, que eviten los lugares cerrados, que mantengan las distancias de seguridad y que guarden muchísimo la higiene. Y cuidándonos todos, vamos a cuidar a los demás. Me ha quedado bastante claro, al final, esa situación de incertidumbre convierte en imprevisible cualquier plan o en seguro. Ustedes tienen que tener un plan, y ya nos ha dicho cuál es, pero da la sensación, desde luego, que si es 31 de julio por la tarde y usted ve un rebrote preocupante, nos va a confinar. Y además, se lo voy a decir, se lo digo yo a título personal, me parece bien, presidente. Se lo digo yo ya, si tuviera que hacer eso, si es por el bien de la población, si tiene usted que proteger a la gente, hágalo. Bueno, creo que lo que hemos demostrado durante este tiempo es que vamos a tomar la decisión que sea necesaria. Y ese es mi compromiso con la región, tomar la decisión que sea, por dura, para proteger a los murcianos. Lo hicimos el 13 de marzo, cuando tuvimos que confinar a 500.000 murcianos, porque estábamos viendo situaciones dantescas y teníamos que cortar esas situaciones, y si es necesario hacerlo, lo volvemos a hacer. Yo espero que no sea necesario, pero que nadie dude que voy a tomar la decisión que haya que tomar para proteger la salud de los murcianos. Me parece muy coherente y muy lógico, presidente. Eso también lleva a conflicto. Lo digo porque, por ejemplo, el tema de las mascarillas, ahora, yo tampoco, a ver, es una incomodidad. Usted me está viendo, se me baja, pero vamos a ver, tengo 47 años, no he llevado mascarilla en mi vida. El otro día un doctor, no recuerdo quién, me vendría a la cabeza cuando dejé de pensarlo, publicaba en redes sociales, llevo 19 años trabajando con la mascarilla, por el amor de Dios, poneos la mascarilla unos meses, que no pasa nada, ¿no? Dígame, presidente, de todo esto, ¿qué es lo que más le preocupa por parte de la gente? Y lo hace nocturno, y aprovecho y lo pongo encima de la mesa, ¿no? Hay mucha gente también preocupada en ese sentido. En ningún caso usted transmite la sensación, todo lo contrario, de que le pueda importar un pito, si valga la expresión, ¿no? Lo que le pueda ocurrir a algunos intentando proteger a la mayoría. Pero, ¿cómo equilibra usted esa situación? Porque también es complicado, yo lo entiendo. Bueno, en primer lugar, y hablando de las mascarillas, es que es lo único que tenemos. Hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya un tratamiento, lo único que tenemos para protegernos son las mascarillas, la distancia de seguridad y la higiene, sobre todo el lavado de manos. No tenemos más medios y, por lo tanto, tenemos que exigirlos, incluso que ponerlos de forma obligatoria, como hemos hecho en la región de Murcia. Fuimos la segunda comunidad autónoma en hacer esto, después llegaron todas las demás. Y tenemos que insistir en la población, porque solamente cuidándonos a nosotros vamos a cuidar también a los demás. Esto es importantísimo. En cuanto a las decisiones que hay que tomar, pues mire, Ereimon, nos preocupa muchísimo los lugares cerrados, porque todos los epidemiólogos coinciden en que los lugares cerrados y de ocio nocturno tienen un riesgo de contagio muy, muy elevado. Por eso hemos procedido a su cierre. Por eso ya no hay ocio nocturno en lugares cerrados en la región de Murcia. Créame que a mí me preocupa y me duele, porque yo soy un firme defensor del sector económico de la región de Murcia, de la hostelería y del turismo también. Pero creo que va a ser mucho más perjudicial para ellos si no tomamos estas decisiones y hay que cerrar la región de Murcia dentro de tres semanas a que si hacemos esto ahora. Sinceramente, creo que para el turismo es mucho más perjudicial si aparece en el mapa de Europa la región de Murcia como uno de los lugares rojos para no ir porque hay un gran foco de coronavirus, a que si tomamos estas decisiones y cortamos a tiempo esos rebrotes. No va a ser el verano soñado por todos, pero tenemos que adaptarnos. Es cierto que la inmensa mayoría de los hosteleros, sobre todo de los locales de ocio nocturno, están cumpliendo con las normas, están haciendo un esfuerzo para poner en medidas que cumplan con las restricciones, un esfuerzo importante. Pero son medidas que tenemos que tomar, que además van siempre avaladas y recomendadas por el Departamento de Salud Público y por el Departamento de Epidemiología. Y ahora mismo lo más importante, también para la economía regional, es cortar los rebrotes, es cortar la transmisión, cortar la propagación del virus, los contagios, y es, como digo, mantener a salvo la vida de las personas. Y es comprensible, presidente. Incide usted permanentemente en eso y, como digo, creo que es su responsabilidad y así debe ser. Presidente, para finalizar, septiembre se avecina, es otro mes de septiembre rarísimo, no tenemos ni la menor idea de cómo se va a afrontar. Volvemos a lo mismo, ustedes deben de tener un plan. ¿Tiene usted en su cabeza hacer algún tipo de reestructuración en su Gobierno, presidente? Pues a día de hoy no. Le podría decir otra cosa, ¿no?, o generar algún tipo de incertidumbre o expectativa. Pero a día de hoy no. Estamos inmersos en la gestión de una pandemia. Hemos salido recientemente de un periodo de más de tres meses de estado de alarme de confinamiento. Yo estoy satisfecho con el trabajo del Gobierno de la Región de Murcia. Se han volcado todos, porque la gestión de esta pandemia ha sido, desde luego, bueno, ha sido fruto de un trabajo colectivo, de la sociedad, por supuesto, pero de todos los miembros del Consejo de Gobierno en el que discutíamos, en el que hablábamos, en el que debatíamos y en el que aprobábamos, todas y que son unas de las medidas que se han puesto en marcha. Estoy más que satisfecho y orgulloso del equipo, de todos los consejeros por igual. Y, en fin, ¿qué quiere que le diga? A día de hoy no se pasa por mi cabeza ningún tipo de remodelación. Da usted así un carpetazo muy rápido a cualquier posibilidad, me parece correcto. Y también aquellas voces, incluso, que de alguna manera podían poner sobre la mesa algo así, porque las relaciones, quizá, con su socio de Gobierno no fueran las mejores. Con lo cual, interpretamos de sus palabras de manera inequívoca, que sí que lo son. Y nos felicitamos también como ciudadanos, lógicamente, por ellos. Como ciudadanos, ciudadanos, no como ciudadanos naranjas. Creo que se me había entendido. Presidente, le voy a despedir deseándole lo mejor. Y no sé si quiero usted terminar de mandar algún tipo de mensaje más específico, o más concreto, de los que ya han mandado. Yo quiero agradecerle, en nombre de los murcianos, que de alguna manera entienden y han valorado su gestión como positiva. Ha habido sombras, sin duda, y las seguirá habiendo. Pero hoy a mí me apetecía abordarlo desde otra perspectiva. Creo que estamos para sumar en este momento. Ya habrá tiempo de tirarnos los trastos a la cabeza, presidente. Y ojalá que eso vuelva pronto, porque también tiene su morbo, no me lo niegue. Será, desde luego, uno de los síntomas más claros de la vuelta a la normalidad. Bueno, a mí me gustaría, si me lo permites, terminar con un mensaje que fue recurrente en el homenaje que el pasado miércoles la región de Murcia rindió a aquellas 151 personas que nos han dejado, pero también a aquellos sectores que han trabajado exponiendo su vida cada día para que otros pudieran estar en sus hogares a salvo y seguros. Un mensaje que transmitió precisamente una enfermera del 061, pero en nombre de los sanitarios, de los transportistas, de los agricultores, de los ganaderos, de los servidores de limpieza, de farmacias, de los trabajadores, de los supermercados, de todos. De las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las policías locales. Y era un mensaje de agradecimiento por todos esos aplausos que cada tarde desde nuestros balcones les ofrecíamos a las ocho de la tarde y las canciones de apoyo. Pero también decía esta enfermera del 061 que si ahora mismo no cumplimos las normas, si no usamos mascarilla, si no guardamos las distancias de seguridad, si no evitamos las aglomeraciones, esos aplausos no habrán servido para nada. Totalmente. Y los estaremos condenando otra vez. Por lo tanto, el mejor homenaje que podemos hacerles es ser prudentes, cumplir las normas, protegernos y proteger a los demás. Esto no ha pasado. El virus está en la calle y el riesgo todavía sigue en la calle. Y por lo tanto, creo que es importante que, aunque sea un verano diferente, extraemos las precauciones, las medidas de seguridad por nosotros y, sobre todo, por aquellas personas de nuestra sociedad que pueden ser más vulnerables a un contagio. Sin duda alguna es así, presidente. Comparto criterio por completo. Presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, muchísimas gracias por haber atendido, como siempre, una vez más a nuestra llamada y a nuestra invitación. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Un placer. Lo vamos a dejar aquí. Ha sido un buen rato de charla el que hemos mantenido con el presidente. Yo espero que haya sido de su agrado y, sobre todo, que entiendan los mensajes inequívocos que manda para el cuidado de la población. La suerte que le deseamos siempre a cualquier invitado, hoy se la deseamos, si cabe, con mayor fuerza al presidente de la región de Murcia. Porque sin color político alguno, no lo olviden, sin color político alguno, la suerte de López Miras hoy será la suerte de todos. La suerte del millón y medio de murcianos. Voy a ponerme bien la mascarilla. Es que, de verdad, no hay manera de ponerla en su sitio. Gracias.